La noche de este jueves se registró un accidente múltiple en el sector de Paso Nivel, donde se vieron involucrados varios vehículos, incluyendo motocicletas. Producto de este choque, varias personas resultaron heridas. Según lo reportado, se trataría de tres personas lesionadas. Entre ellos se encuentra un adulto mayor con lesiones de consideración, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un centro asistencial para recibir atención médica, al igual que los demás heridos. Por varios minutos se vio alterado el tráfico vehicular en este transcurrido sector de Barranca Bermeja, que conecta a las comunas 3, 5 y 6, además de ser el corredor por donde transitan vehículos de carga pesada.